Comenzamos septiembre visitando Venice Beach, el lugar donde Hilary Duff rodó su videoclip Saw Yesterday y allí tuve una cita con Joe, otro fan que tuvo la suerte de conocerla. Al día siguiente regresé a la mansión Halliwell, gracias a mi amigo Díaz, que es el encargado de la mansión y me invita siempre que voy. Allí, junto a mi amiga Cris, tomamos algunos vídeos y fotografías y pasamos la mañana en mi casa favorita del mundo entero. Y nuestro viaje por carretera continuaba por la ruta 66, atravesando el desierto y visitando un auténtico pueblo fantasma llamado Calico. Y por fin llegamos a Las Vegas, la fabulosa Las Vegas, Nevada, donde cada hotel es una fantasía y pude celebrar mi cumpleaños justo antes de visitar el Hotel Flamingo, obviamente uno de mis favoritos. Y por supuesto, había que probar algo de suerte en los casinos, y aunque suelo tener mucha suerte en este tipo de cosas, vi como los billetes se iban para nunca volver. La mañana siguiente tocaba cruzar la frontera hasta llegar a Arizona y visitar el Cañón del Antílope, el lugar más mágico del mundo y donde Hilaridad había estado hacía poco. De regreso a San Francisco, visitamos las Painted Ladies, salimos de fiesta con Nunu y Sophie, nuestras nuevas amigas de Copenhague, y crucé por segunda vez el Golden Gate, esta vez en un tiempo récord, regresando a toda velocidad para así llegar a tiempo de ver la puesta de sol desde Baker Beach. Por si fuera poco, al regresar a Madrid tuve una noche inolvidable en la que conocí por fin a The Sound of Arrows, mi dúo de música favorito, haciendo Dream Pop electrónico y con los que llevo casi 10 años soñando y viajando por el espacio. En septiembre de 2018 aprendí que se puede viajar en muchas direcciones al mismo tiempo, siendo esa la forma más bonita de hacer un viaje.